Música Vengan chicos, vengan chicos, como están, como dicen por favor, aquí al medio Miren chicos, miren, miren eso Está lloviendo en Santa Cruz, así que tome sus previsiones por favor Hay que estar con paraguas, hay que estar con las capas para lluvia, con térmicos, con botas de goma Así que hay que estar preparados porque Santa Cruz está lloviendo, está disminuyendo un poco Pero seguramente las cales están con mucho Bueno, aquí al medio no está lloviendo, así que voy a dejar mi paraguas por un lado Bueno, hola, Renato Renato, ¿cómo te va? ¿Qué vas a hacer? Está lloviendo Epa, ¿quién es? Hola, mi bello Yo de Santa Cruz llegué al sur y llega doña Chachi también ¿Cómo está, doña Chachi? Buenos días Me han sacado de la cama, hija Mirá, de pijama me he venido Ahí el dueño del canal me dijo, andá, necesitamos rating Y aquí estoy Atrevida ¿Atrevida? Va, atrevida vos, escúchame Bien que esté con su paraguas, está lloviendo, así que hay que tomar por eso Ay, Nicolita, no me diga que está lloviendo Sí, es que viene así Pero tampoco hay que abrigarse tanto O sea, doña Chachi, tampoco hay que haga frío, que nos estemos muriendo ¿Quién es ese? Héctor Ahí está Bania Richard en la pesta Ay, Bania, Richard, mis bellos, ¿cómo están? Hola Un beso a Bania y a Richard Hola ¿Y a Héctor? A Héctor Chachi ¿Qué pasó? A Héctor no lo conozco ¿Cómo no lo conoce? ¿Sabes qué, Nicolita? Y me voy a sacar Héctor Sí, porque hace calor, la verdad Porque ya me hizo calor ¿Qué pasó? Deciste vos que me puse a investigar quién era Héctor Ah, no le puedo creer Ay, ay, ay Ya no quiero andar con él ¿Por qué? Porque no me da la gana, pues, porque mentiroso es, ¿vos me crees? ¿Mentiroso Héctor? Le me dio picaflora, había sido Nicolita Ah Epa Mire, ese dato no lo sabe ¿No ves, Héctor? No, 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 no Porque él es muy simpático Te voy a dedicar la canción de Ricardo Arjona Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el frío que provocas Eso Nada, no, es mentira ¿Dónde? ¿Quién es? Vamos a ver esto, mira Héctor Dime, dime Epa No Pero ella Ella, yo te voy a decir quién es ella Ella es la Sole Es una cantante argentina Hay una cantante, chachi Es una cantante Ya, está bien, ella, ¿quién es? Está bien Y ahora, ¿quién es esta? Mira Hay otra No, ella, ella Ya, te voy a decir quién es ella Ella, ella Es una fan que yo tengo en Oruro Y que siempre está aquí en La Paz Cuando ve a Oruro me recibe Es muy buena persona Y con regalos en la mano Vengo a darle a su cara de opa ahí Pero no ha traído un regalo Yo he quedado ahí asombrado Y la foto Nos ha captado ahí ¿Quién es? Ay, Dios mío Se puso a mirar toda la foto No, ya, chachi No lo puedo ver Te estorqueo A ver No A dos A ver, ella es Baby Ella es Baby Aponte Es cantante de Fandango Y la otra es Jamie ¿Quién es la Jamie? Jamie También es También es cantante Son sus fans, Doña Chachi ¿Sabes qué es esa? No expliqué nada Ay, qué bonita Mótrale la otra Ella es Mariana Es cantante También es una cantante mexicana Además es actriz de telenovelas ¿Quién es? Dios mío Mótrale, oye, mótrale No, ella Es mamasajista Es mamasajista Es del spa No sé qué decir Es grave Está grave eso No, Doña Chachi No Ahora que te andas dejando masajear Usted está confundiendo las cosas Me parece que se está tergiversando la información No, para nada Además que me siento estalqueado Porque, ¿sabes qué? El que aclara, ocurece Mótrale la otra ¿Hay más? No hay más No 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 Esa es la fuerte No, esa es Esa es una Y esa es Yarita Esta sí Esta sí Sí Ella sí es Mete fuego Mete caca Ella sí es Doña Chachi Sí, me gusta Me gusta Está con ella Y ahorita le mando un beso Somos grandes amigos Y algo más Y algo más Así me dijo uno Después de ese primo Doña Chachi Miren como La cintura la tiene Doña Chachi Miren la mirada de Esto, por favor No, ya Ella es Maribel Guardia Ya Ya pues ¿Por qué le ganaste la cintura? Maribel Guardia No, no, no ¿Por qué de la cintura? ¿Tú también me vas a reclamar? Puede ser tu mamá Maribel Guardia No, Maribel es muy guapa Es muy simpática Hay más Y eso no es todo Pero a ver, pues Negátela esta A ver Negátela Ya Listo Yo les voy a decir ¿Quién es ella? ¿Te vas a negar? Ella es mi mejor amiga Se llama Viviana Sevillano Y he estado de cumpleaños Ayer Le mando un beso La ves como mi hermana Mejor amiga Mejor prima Y esa foto Mejor sobrina Yo creo que Esa foto Esa foto Doña Chachi No Ya está bien Pegátela esta A ver Ay, no puedo creer Héctor, ¿qué pasa? A ver Listo 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 Ya fue de su amiga Cantante Bailarina Habla esto Amarte Solita El chico de Trabaja Él me prometió Una calza Sigo con la misma Hoy me están poniendo Contra la pared Pero A ver Ella es mi mejor amiga Y grabamos juntos Un videoclip Para Baleno Y en el videoclip Teníamos que darnos Un beso Y nos dimos un beso Era tu acción Ay, qué profesional Qué profesional No, en serio Por eso Por eso renuncio ¿Ya? No nos renuncie Doña Chachi Con eso creo que Doña Chachi En serio Usted Usted También es artista ¿Qué pasa, Picaflor? Yo conozco De sus dotes Artísticos Ahora La siguiente Vamos a grabar Igual un videoclip Porque hay la segunda parte Del videoclip de Baleno Y ahí Vamos a grabar con usted Así una escena De besos De cariño Ay, no me vas a mí A convencer con eso Mira, de segunda dice ¿Cómo puedo convencerla? Ay, sí que me han Me han mandado Contra la pared Literalmente Existen segundas oportunidades Doña Chachi Para otros sí Para este no Sí No, mejor Mejor le presentamos A otros Chicos Muy bien Bueno, a ver Ya, ya, ya Y la mete calda aquí Acabó esto Vamos a acabar Con esta discusión Acabó esto Porque esto es El desayuno En tan solo Cinco minutos ¡Dos! Vamos a hacer Con elabora alguna propuesta Para doña Chachi Para abonar la cosa Piénselo Arrancamos en tres Dos Uno Me cortaron No, yo Hagan solo pues No, no, no Venga doña Chachi No se no Pero venga señora Es que tiene una mezcla De sentimientos En estos momentos Muy grave No, no se preocupe Con un buen desayuno Lo damos a abonar Muy grave Buena foto Arranquemos por favor Con el desayuno Porque ya está corriendo el tiempo Tenemos aquí las tortillas Compré integrales ahora Porque Quería hacer algo más Sibialito para Muy bien Ahí está Qué pena, ¿no? Qué pena Ay doña Chachi No se ponga así por favor No es para darte el corazón Verla No Nicole, ¿por qué no? Cuidado que yo voy a hablar Un ratito con ella De la altura Tú vas a hablar con ella Si se queman las tortillas No es mi responsabilidad Por favor, ya Usted también Ayúdeme en casa Dame la segunda oportunidad No Y vos andas a cocinar Pues si no me dejas hablar Ahí en tu cocina Pero señora Héctor Héctor Problemas Graves Así que Tratará, Héctor De reconciliarse Con doña Chachi Taremos la buena tortilla Bueno, yo voy a cocinar Porque esos romances Ay, ni a qué grave, ¿no? Claro Un buen desayuno Para abuenar, ¿no? Que le hagan eso en vivo, ¿no? ¿Usted alguna vez Abuenado a alguien Con un desayuno? Ay, sí Pero no hice Semejante Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Estaba comprometido Con ella, ¿no ve? Estaba, ¿no ve? Y le había dado Oportunidad a ella Claro, doña Chachi Estaba muy emocionada E ilusionada también, ¿no? Sí Mucho Parece que le gusta la famosa Nomás que vivir cantante Actriz Definitivamente Ahí está, entonces Este desayuno va a estar Deliciosísimo Porque inicia el fin de semana Así es, Nicolita ¿Y a qué planes? Hay muchos planes Para este fin de semana Ponemos requesón Ponemos queso Quesito Quesito criollo Ahí está, qué rico desayuno Mientras tanto queremos decirles Que estamos esperando A las chilindrinitas Que se vengan Hasta el set de Bolivisión Hay sorpresas Así que las estamos esperando A todas Vénganse disfrazadas Venga usted señora también Que es fanática de las chilindrinas Porque hay sorpresas Así que Qué hermoso La vamos a estar esperando A todas las que vengan Qué hermoso Vamos por aquí también Nicol un poco de tomatito deshidratado Muy bien Qué rico desayuno Ay, ay, ay Lo cerramos ahí Ya Vamos a la vueltita Ideal para este clima también Sí Bueno Qué hermosa también Que hicimos un cafecito batido Aquí Tenemos tiempo Un batidito, ¿no? Tomaste el tecí de la mañana Sí, muchas gracias Ya me llegó su tecí Gracias, gracias Completo Completito Vamos para acá Ahí está Dos de mesitos batidos Vamos para allá Muy bien Dos minutos con diez segundos Ay, 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 ay Que uno más Cuando usamos la tortilla integral ya Simplemente estamos quitando un poco de Carboidrato Pero igual Igual se puede hacer con la tortilla clásica Vamos a hacer uno ahora Vamos a sacar este que ya está Vamos a hacer uno Y vamos a colocar un poco más de ingredientes Atento por favor, ¿ya? Este es algo del fuego Lo haré solo El principal de acá Vamos a poner una tortilla Y hay que darle una No se lleva mucho tiempo Así que no se preocupe, ¿no? Se lleva mucho tiempo Vamos a hacer una tortilla acá Y ya comienza a quedar transparente Damos la vuelta calientita Ay, ay, ay Sorprenda al esposo o a la esposa también Con este delicioso desayuno Ay, sí Sirve para abonar, ¿no? Claro que sí, doña Chachi O para hacer un cariño, ¿no? Está triste, doña Chachi Oye, está triste Después de hacer el desayuno Creo que voy a tener que venir a hablar con ella Vino con pruebas, ¿no, doña Chachi? Vino con pruebas, sí que O sea, cuento Tiene que analizar después Que se viene más adelante Igual hay cómo repuntar, ¿no? Mira, aquí estoy colocando un poco de queso azul También que tenía Ay, el tiempo Queso azul Tomatito deslatado también 45 segundos Vamos ya finalizando con este desayuno La idea es que usted también lo haga en su casa Se ponga el cronómetro y el desafío de poder hacerlo Mientras tanto, Renatito, ¿qué le parece si le doy consejos a esta hora de la mañana? Por favor, Nicole ¿Qué tal, Valentina? Me encanta Lleva el momento preciso usted Por supuesto, a la hora de la hora llegó Eso Visto de Chachi Terrible, grave Ay, señor Grave, pero bueno, hay que controlarla Héctor No, chicos Yo sigo en show Hay que intentar abonar Porque Había comido aquí Chavito conmigo ¿Algún mensaje para doña Chachi, Héctor? Eso es Donde quiera que se encuentre doña Chachi Pronto, pronto nos vamos a reunir Estoy seguro que pronto nos vamos a encontrar Y Face to Face Octalmo con Octalmo Vamos a tener una charla muy seria De lo que está pasando entre nosotros No, esto ya Me he quedado así No, vamos a estar Los mensajes Es grave A ver, cosas más lindas Más gratas Aquí están Un buen desayuno Sí, con el desayuno Les presento aquí a nuestras chilindrinas Allá ¡Ay, qué lindas! Salí de la cámara ya Ahí está Kimberley Promagel Antonella Antonella Ahí están nuestras niñas Nuestras chilindrinitas Que ya están listas para las actividades de las chilindrinas ¿Se te gusta? Bien, estamos convocando a nuestras chilindrinitas Para que puedan con nosotros hacer mágica esta presencia Chilindrinas y tal Hermosas las chilindrinitas Le mando un beso con mucho cariño Todos, a ver, vamos como la chilindrina Y así están las chilindrinas tan bonitas Nos desayunos de la cocina A este desayuno que ha sido hasta solo Cinco Cinco minutos Y estamos en el desayuno de Santa Cruz ¿Verdad?